Todos quieren a la prieta, viendo que la prieta es mía Si la prieta me quisiera, por ella me moriría Prietita, cuando me muera, que me lleven a enterrar Que toque la banda Juárez, la prieta para empezar ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vienes, prietita? Quiero darte un beso en tu linda boquita ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te sigues de paso? Da la media vuelta y me das un abrazo La vida de los borrachos es una vida muy sana Comienzan con el domingo y acaban con la semana Ya no quiero ser borracho, ya voy a cambiar de vida Ya no tomo en chiquihuite porque todo se me tira ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vienes, prietita? Quiero darte un beso en tu linda boquita ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te sigues de paso? Da la media vuelta y me das un abrazo La vida de los borrachos es una vida tranquila Comienzan con la cerveza Comienzan con la cerveza Y acaban con el tequila ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vienes, prietita? Quiero darte un beso en tu linda boquita ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te sigues de paso? Da la media vuelta y me das un abrazo ¡Qué bonito, qué bonito!